Música 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 ¿A dónde vas? Necesito entrar No, no me decís qué es lo que querés ¿Qué es lo que estás haciendo? Necesito entrar, seguir al tipo ese que acaba de entrar ahí ¿Qué es eso? ¿Chorro, vos? No digas para quién es. Entonces, ¿a qué venís? ¿A molestar a la gente que vive acá? No, yo no molesto a nadie. Lo único que quiero saber es dónde vive ese tipo que se llama William. Mira, mira, no interesa el nombre. Acá vive gente muy discreta. Y vos tenés que hacer lo mismo. Así que, por favor, no preguntes nada y andate. No, usted no entiende. Es urgente. Necesito saber. Lo que vos necesitas en este momento es irte. Así que, por favor, andate, si no llamo a la policía. No, no, escúcheme, pero... No, 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 andate porque si no vas a ir preso. Haceme el favor. Andá. Chao, pibe. Ya te escuché, ¿eh? Chao. Dale, pibe. Dale con todo, ¿eh? Insistiré para que llegue a la fiesta. Y nos invite. Vos y yo tenemos que hablar. Mira, si viniste a interceder por los dos de la fiesta... ¡Obviamente! ¿Qué te pensabas? Bueno, entonces te podés ir como llegaste, porque cada vez no va a haber ninguna fiesta, ya lo tengo decidido. ¿Qué más podés ir una cosa así? Así de fácil, con la boca. Sos una desconsiderada. Sos una mala amiga. Sos una mala mina. Seguro, seguro. No te importa nada, nada. Mirá si vos estuvieras sola o no tuvieras tu padre. ¿Cuál es el problema? A ver, si tenés tanta ganas de hacer la fiesta, hacerla en la casa de Karen y listo. Pero que no se puede porque regalíamos una sorpresa. ¿Qué es el mismo problema? Tu problema va a ser volver a mirarte en el espejo después de esto. Sos una mala amiga. Sos una desconsiderada, sabés agradecida. Sí, me falta mucho. Me tengo que ver más bien. Bien, te ven. Está todo en línea. Bueno, entonces seguís sola. Adiós. ¡Eso es la loca, nena! Mira, Navo. Te lo pido, por favor, no te metas porque estoy demasiado loca como para encima avancarme tus estupideces. Por lo menos reconoce que está rayada. Te vas a quedar sola como un perro. Prefiero eso a que me sigan usando como un imbécil. ¿Pero quién tú sabes? ¿De dónde sacaste eso? Me lamentó. Basta, Navo. Cortala. Acá no va a haber ninguna fiesta. ¿Te cabe? Lo que me cabe es que arrebientes. No te quiero volver a ver nunca. ¡Vas en mi vida! ¡Te cabe! ¿Qué pasa acá, bicho? Estas no son las condiciones oficiales, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Tranquilo, yo lo voy a arreglar. ¿Dónde está? Dentro. Está como loca. ¿Vos no prometiste que la hija se levanta? Vos sabés cómo me gustan a mí las cosas. Pero esta chica no se deja tocar. Tranquilos. Esto lo arreglo yo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Mirá, Paula. Los señores tienen... Los señores son dos desgraciados. Y vos sos el peor de mi vida. Esto se creía que era todo gratis. Lo único que no creía, o mejor dicho, lo que no quería creer, es que eras un entregador de cuarta. Paula, estás diciendo cualquier cosa. Escuchame. No me toques degenerado, ¿eh? Me querías vender como un pedazo de carne, ¿no? Deja de decir estupideces. No, esto no tiene ningún sentido. No, 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 no. Vale, por favor, estén en los cachitos. Si me voy a esperar para que me conviencen que yo sea simpática, se pueden ir, ¿eh? Paula, no lo podés echar. Me lo hiciste bien, guacho, ¿eh? Me lo hiciste creer todo. Hasta que me querías. Esto es demasiado para mí. Callate, por favor, hacé algo, ¿vale? ¿Qué? 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 ¿Qué es inmanejable? ¿Qué? ¿Qué te salió mal, basura? ¿Qué te salió mal? Tu víctima se escapó. Eso lo vamos a ver, Anita. Lo vamos a ver. Perfecto, Edi. No, no tengo ningún problema. Bueno, cuando tenga algo confirmado, llámame. Sí, sí, yo estoy en casa. Bueno, llámame entonces. Un beso, chao. Hola. ¿Y cómo estás, mi amor? ¿Bien? ¿Alguna novedad de trabajo? La que va a hacer las preguntas hoy, Maxi, voy a ser yo. ¿Qué pasa? Eso no me quiero que me expliques. No entiendo, ¿qué? No te hagas el tonto, Maxi. Decime en qué andas. ¿Yo? ¿Yo nada? Bueno, yo mejor me voy, chico. No, no, no. Tomá, quédate. Quédate porque... Quédate porque Tomá se volvió loca. No, no, querido. El que se volvió el loco, caso, vos. En algo andás y nadie me quiere decir en qué. ¿Por qué lo decís? ¿Cómo se explica ese repentino amor por Silvana? A ver... Tenés razón, Tamara, porque mejor no te vas. No, 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 no. Tamara, siquiera. Vos me querés empaquetar a mí. Y entre las dos, vamos a saber por qué. Ustedes están completamente locas. Contesta lo que te preguntó Tamara. ¿Por qué vas a venir con Silvana a todos lados? No estará celosa de ella, ¿no? ¿Qué decís? Te pregunto. Si me salís con esto. ¿Vos no pensarás que entre Silvana y yo pasaba? No, no, ¿cómo puede ser? Yo no soy ningún gil, ¿eh? Te escuché perfectamente. Julio Reino es una estafa, parece. Parece que Víctor se quedó con la plata de Mendoza. El viejo de Florencia se quedó con todo. Pero si ese tipo está en cana. Bueno, no sé, como... Me parece que Ale lo está cubriendo la estafa. Ay, Ale es un tipo rederecho, Bruno. Mariana no pensaba lo mismo. Le dijo de todo. Ahora, lo que no me queda claro, Mariana, ¿qué tenían que hacer ahí? Dino, fue porque se desavivó del curro. ¿No? Para mí ustedes están inventando cualquier cosa, chicos. Ahora, ¿por qué no le preguntaron al Kie directamente? Y vos no te metés en tu cosa y cerrás la boca, ¿eh? Bueno, no me gritées, ché. ¿Por qué no lo dejan tranquilo? ¿Por qué no maltratan? ¿De quién le hizo algo? ¿Vos? Le gritaste, es sensible, se pone mal. Sí, me pongo mal y me cuesta seguir trabajando después. ¡Seguir! Si no empezó. Mirá, si vos seguís no pavadas, voy a volver loca. Mirá, Caral, la que empezó con todo esto fuiste vos, ¿eh? Con eso de que estoy rara y todo eso. Sí, pero nadie dijo que tuvieras una historia con Silvana. Claro, vos andás en algo raro y no me querés decir a Kie, me querés dejar afuera. Está bien, está bien, les voy a decir la verdad. Pero me prometen que no abren la boca, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Algo grave? Gravísimo. Dale, habla. Karen es muy triste. No se está verseando. No, para nada. Para nada, es... Es un despilote que tiene Silvana con Nicolás y yo la estoy tratando de ayudar. ¿Y cómo no nos dijo nada? A ver, es que era el primer cumpleaños. Ya está abandonado, querido. Parece que Nico anda otra vez en cosas raras. Otra mira. Pero no entiendo. Si Silvana estaba de lo más bien. Disimula. Disimula a la pobre, pero está muy mal. Y yo la tengo que ayudar como sí. Siempre tengo a mi lado a mi amor. Así le das mal. Un susurro muy especial. Así le das mal. Un susurro muy especial. Un susurro muy especial. Un susurro muy especial. Así le das mal. Así le das mal. Un susurro muy especial. Un susurro muy especial. ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias por 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 ver! ¿Para qué? Para que me sigas mintiendo. No, no te mentía vos. Tenía que cubrir a Víctor. Ah, bueno. Veo que estamos peor que antes. No, esperá un segundo, Marina, por favor. Y... Bueno, Víctor tenía que ir a ver a Paula. Y vos te metiste en eso. ¿Y qué creía que hiciera? No podía estar en banda. Tan fresco, me lo decís, Ale. Sí, bueno, te estoy diciendo la verdad. Que es que entendé, me intenté entender. Yo, yo, ¿yo por qué tengo que entenderte? Si yo soy una pendeja que necesita que le hagan un decalgo para que entiendan las cosas. Está bien, yo te entiendo, pero esto es diferente. Porque... Pero eso no se podía enterar que Víctor... Ale, 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 cortala. No me interesa. No me interesa que me expliques nada. ¿Sabés lo único que entiendo? Es que vos sos muy maduro para inventar las reglas, pero después no sos capaz de cumplirlas. Pero esto es un caso de urgencia. Todo lo tuyo es un caso de urgencia y es justificado. Pero yo ni siquiera puedo armarle tranquila el cumpleaños a una amiga mía. Bueno, también, yo... También tenés razón, pero esto es diferente. Te lo pido, por favor. No me la dibujes más, Ale. Si no me hubieras enfermado con el tema del decalgo, yo te entendería perfectamente lo que hiciste. Pero ahora no. Pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Ahí es donde te equivocaste. Te lo pido, por favor. Andá. Calma un poco. Que vos, Mariana, no digas cosas de las que después te podés arrepentir. Yo no me tengo que arrepentir de nada, mamá. Si no te vas vos, me voy yo. No me entiendes, Lili. No se te sabe. No, vos ya sabés cómo es. Cuando se pone así, mejor es no insistir. No me entiendes, Lili. No me entiendes, Lili. No me entiendes, Lili. No me entiendes, Lili. ¡Suscríbete al canal! ¡No me pasen! Sí, pero primero que vas a amortizar los gastos. Y si el señor quiere que seas cariñosa, vas a ser cariñosa. Aunque para eso, tienes que matarte, ¿entendés? No, 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 pará, Víctor, pará, pará. La cosa así no me gusta. Entonces, te vas a morir acá, porque de acá no te vas. La policía. Yo voy. ¡Vas a operar que ellos! ¡Entregadora y prostituta! ¿Quién pasa acá? Víctor. Víctor, saludamos, Víctor. La, 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 no está Washington. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!